¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Aquí, en mi casa. Ven acá. ¡Ah! Vamos a ver. ¡Eh! ¡Hola! Hola. Esta es la tienda. ¡Ah! ¡Todo yo! ¡Todo yo! ¡Ah! Déjame un pedazo de mi casa. ¡Ay! 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 ¡Mira! ¿Qué puedes ir a comer? ¡Dame una coca! ¡Vuelve eso! ¡Vuelve! ¡No tardes! ¡No! ¡Porque estamos remando por una coca! ¡No! ¡Chilindrina! ¡Préstame tu muñeca! ¡No! ¡Préstame tu muñeca! ¡No! ¡Préstamela! ¡No! ¡Préstamela! ¡Lárense! ¡No es Don Ramón! ¡Préstamela! ¡Tengo su número! ¡Préstamela! ¡Se la arrebatas y te vas, te vas, te vas! ¡No! 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 ¡No!